Hola mis heredas, miren ahora si aquí les presento mi espejo, si, este espejo es de la marca del Clayrol, miren por si lo quiere comprar lo mire en Amazon, me gusta porque este enchufe miren, tiene enchufe hasta de 1500 watts miren, para que enchufe usted su secadora, sus tenazas, yo ahorita puse aquí mis, las estas pinzas, para lanciarme bien el copete, para pegármelo bien, que a mi es mi chonguito, pero usted puede poner ahí su secadora de pelo y todo, no le pasa nada, y miren, se fija, le digo que le quité estas cositas porque sin esto alumbra más, alumbra mejor este para su maquillaje y todo, ya la quité, la otra la quité, me voy a sacar un poquillo de aquí debajo, pero pues si, no importa, así la voy a usar, y miren, así es el espejo, le tiene doble vista, así es normal, y se fija, ahí tiene más aumento, miren, ahí tiene más aumento, para mí que esto es sagatón, es igual que casi todos los espejos, ahí está, ahí como les decía mis, miren, está muy práctico este espejo, ya se lo recomiendo, ya que le dije que tiene dos luces, miren, tiene esa, y tiene estas otras, tiene luz amarilla, miren, si quiere cambiar uno, ahí está, miren, para que no ilumine tanto, lo que estoy viendo que me desatrava de este, esta es que ya está bien viejito, no les doy nada, estos espejos salieron unos hace un montón de años, como en el año del 94, por ahí, tiene muchísimos años, no, nada, muy de moda, esto es del, del, del clero, yo, yo pasé que era mi marca de mis clero, de los tintes, jee, pero igual ya aguantan un montón las barritas de luz, miren, y ahí tiene para que a usted le vaya, y la luz, más, más poca luz, más, la luz amarilla, la luz blanca, la apague, aquí abajo, miren, se prende y se apaga, y ya, corte la corriente de aquí, miren mis hermanas, lo que quería mostrar a mis hermanas, ahora vamos a estar maquillando mis hermanas con estos, pues está probando, utilizando, estos, para la boca, a ver que tal, se miran puestos los labiales, esos, y vamos a estar probando mis hermanas también, nuestro maquillaje, que no, lo probamos el otro día, que viene siendo este, este no lo he usado, que es el de L. Colors, es el my cat, miren, a ver que tal, ¿hay mis hermanas? Bueno, pónganse cómodos mis hermanas, porque comenzamos, sí. Hola mis hermanas, ¿qué tal ven con este grillero? Sí, mira, ya me puso corrector, vamos a poner nuestra base, prebase, prebase, para, aplicarnos el maquillaje, este lo voy a poner acá, porque ahorita me lo puse ahí, pero, hoy te lo voy a definir con la, beauty blender, dice mi niña, jeje, que me la compré, no la estrenaron, no se me la hace, es que me la haya roto, vamos a, abrirla, esta esponjita, acuérdense que se humedece, dice mi niña, se humedece tantito, para, poderla usar, pero mis hermanas, miren, vamos a, con golpecitos, difuminar un poco, nuestro corrector, y aplicar aquí arriba, también, con suaves toquecitos, también me desespero los toquecitos, mis hermanas, estoy acostumbrada con las brochas, miren, no se que usar estas, esto, pero mi niña, que lo usará, y, que ya me lo regaló, dice que es más fácil, pero es cuestión de bañarse, pero nomás no, yo no, primera vez que uso esto, miren que tal, y con este otro pedacito, ya nos pusimos el maquillaje, vamos a ponernos, los de la base, aunque con esto nomás, no ocupamos, a mi me gusta aplicarme la base con los dedos, ya ve que le he dicho, no se, me gusta con las con los dedos, que con las brochas, así, no una ligera, se me hace más fácil, así, para sellar rápido, porque esto se seca muy rápido, a ver, le voy a con esto, se me figura que con esto, en vez de, acomodarse, como que se quita, no sé a usted, como se le haga esto, pero no se me figura que, que se quita, la base y todo, porque es una esponja, pues, y la verdad, no sé, gente que se acostumbra a esto, gente que no, bueno, vamos a echarnos un poco de corrector, a ver por donde sale, ahí sale por acá, miren, nuestros ojitos, para no batallar con el párpado, y esto me será, ya le puse el lip tip, de esos de los metálicos, que le dije del chalabi, me lo puse, pero, como que no pigmenta muy bien, miren, como lo del té, como que le falta, como que me tengo que dar dos pasadas, para, poder, usarlo, porque así nomás no, le digo que, estamos difuminando con la brocha, aunque si es más rápido, miren, y ve, saluditos, para Guadalupe Castro, muchos saludos, y miles de bendiciones, y a Brenna Nahí Gallegos, que son mis fans, números unos de aquí de Tijuana, que están viendo mis videos, muy pronto a ver con, gracias, sí, para ustedes, mis hermanos, muy bien, muy bien, vamos a, usar esto, ay, ya se salió, ve, yo no sé usar esto, como es, como es, a ver, pues, como es esta cosa, se quita, esta es la tapadera, miren, no se asuste, no se asuste, por aquí sale, miren, esta es la tapadera, hay que dejar el cepillito, de aquí no se ve, no se ve, porque tengo un libro, hasta acá, a este lado, a ver, yo mire, que se lo ponen esto, en la mano, o en un recipiente, pero yo, nada de eso, nada de eso, yo con mis deditos, como les digo, ah, es que este sale así, ya no me cierro, sale así, pero, como es de spray, miren, así sale, miren, miren, con ese poquito, tenemos, podemos hacer combinación, de base después, no me cierro, ya que vaya aprendiendo, poco a poquito, y miren, con otra manita, vamos a hacer la zona T, voy a aplicarlo, miren, puede ir bien rico, ojalá que no, me saque grano, sabe que si te lo, porque le digo, no sé nada, siempre me dice, acabando maquillajes, y el otro, el, el Cover Girl, que es líquido, ya que me empezó a hacer daño, pero también dicen, por tanto usarlo, tengo que descansar, y llevo muchos años usando, ese, el, el, el Cover Girl, y, ay, que golpocito, es que quien sabe que, a ver, que te lo, enjuvina esta onda, no me, yo, yo con la espuja, no sé, no sé, siento que no, que no está, enjuvina bien, como ve usted, aprendiendo aquí, con ustedes, así que no se agüiten, si son primerizas como yo, poco a poco, vamos a ir aprendiendo, muchas más, es perfecto, en este mundo, así que, no es preocupación, no es preocupación, no es preocupación, pero yo, supuestamente, esta brocha, es para los polvos, pero, vamos a verla, como voy quedando, no me veo, porque no traigo los lentes, pero usted que me ve, mire, siento que, no está muy, vamos a ver con los lentes, para ver qué tal, pues ahí está el color, siento que me eché muy poquita, pero si, se ve un tono, no estoy viendo en otras, pero, se ve un tono natural, no se rame, mire, yo si quiero, ya lo puedo dejar así, pero, vamos a ponerlo, además, para acabar este, no se rame, que no se seque, ok, este es el otro, vamos a poner acá, nuestra esponja, vamos a taparle, para que no se seque, yo refuerzo, traigo esta tapita, para que no se seque, el maquillaje, no se tape, es importante que lo tape, pues se siente suavecito, nada más que le digo, que hay gente que, me eché muy poquito, oiga, los perros, no se van a decir, en proposición, cuando ando grabando, todo el día callado, se empieza a grabar, pasa las tortillas, pasa el de los tamales, pasa, oiga, el camión, todos pasan, como en la casa venía, ya había platicado, pues pasa todos los transportes, en el día, y en la noche, pues no puedo grabar, porque está toda la familia, aquí en la casa, y en el día, pues cuando yo estoy aquí a gusto, entonces, por eso, no se van a dispensar, ignore los ladrillos del perro, porque por más que los puedo quitar, nomás no, esto es, ok, contorno, sirve para contorno, iluminador, y de base, es muy cierre, para todo esto, o sea, con este puedo hacer todo el trabajo de aquí, lo que puedo hacer el contorno, puedo iluminarme, y me sirve de base también, vamos a tratar de hacer el contorno, con este en tono, que es, medio claro, Lash, es el Lash, Lash Madeleine, miren, a ver, a ver qué tal, ya he usado yo, estos lejos, pero no habrán, de otra marca, miren, esta, era todo el otro, miren, este es Color Mates, muy bien, ahora sí, me dirá que curar, está con esta pared, jeje, así como el listín, miren, este es el tono, miren, es color carne, ahora un poquito, vamos a ver, ajá, ajá, está puro contorno, esto no es bronzer, lo ponemos acá, aquí arriba, porque, vamos a ponernos acá, aquí, voy a poner un poquito abajo, para las ojeras, yo mismo he tapado las ojeras, y esto no es la imperfección, es el otro que tenía, ahí, ahí, a ver qué tal, pues así es, vamos a, difuminando, es un poco diferente, jeje, las orejas que traigo, aquí, como se mira la luz, así, miren, se me hicieron por la cámara, qué raro, es como, te lo siento, la ves para acá, la ves para acá, ya me embarro a todas, bueno, seguimos, les decíamos, y aquí nos pusimos todo esto, entonces, sí, vamos a ponernos, ya usamos esta, base, viaje, prebase, a ver, vamos a usar estos otra vez, que me encantaron, vamos a usar esta paleta, esta que es diagonal, la brochita, y vamos a usar el, bronzer, este no, porque ya lo pusimos contorno, miren, como quedó, como decíamos este, poquito, y sacudir la brocha, no la hagan este, soplar como yo, porque, acuérdense que no se debe soplar, se sacude, no se sopla, sacude, y sacude, y sacudir la para, así, sacudir la brocha, ahora sí, vamos a poner un poquito, de iluminador de este ahora 2,3,1 no, no, este ayúdala con soplar, que maña se me tiene que quitar esa maña para eso si me tiene que quitar el lente no se me ha dado porque no, no veo ay que bonito un poquito la nariz hay gente que se pone en la barbilla que bonito se me dice nada que punto brilla brilla más, mucho más es así, ya hago para acá como los signos de mayor que y menor que así sobre el ojo no está abajo que bonito está, me encantó esta paleta de contornos y que más, que más a ver, vamos a ver como el que da no, 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 tengo que checar es que no es más iluminador pues ya sabe este, a ver también están muy bonitos estos vamos a echarnos un poquito ahora vamos a estar usando la frase usamos, ¿cuál? usamos este, verdad no, 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 y este vamos a usar este no, es que no me acuerdo cual usamos el otro día creo que fue este vamos a usar este este de acá nos agarra un poco también, mire que bonita si, mire como se ve la brocha mire, ya brilla vamos a ver donde ve está agarrando un poquito más se cubrimos y se echamos un poquito para acá me encanta que me brillen y me encanta también que me que me brillen y que se me vean rojitas como Rodolfo el reno voy a desaparecer tantito porque voy a juntar que se me cayó una brocha y no me hicieron nada se me cayó esta, mire es del reno bueno, aquí nos echamos esa otra perdón vamos a echar, vamos a ver ahora sí nuestro nuestra paleta esta vamos a usarla voy a estar usando de esta de la Pro Pucho mire, cuanto nos trae vamos a utilizarla este que le queda a esta las chapitas este de acá ya probado vamos a sacar esto un poquito de aquí son para los ojos y vamos a estar usando me voy a agarrar el otro pucho me la dejé acá está este este robocito agarramos y sacudimos a nuestra raíz ya veo ya me quité el iluminador un poquito y este está aquí para la punta de nuestro ojito ahí sí que le digo no tengo que acercarme porque no veo pues como acá tengo el espejo de este lado entonces vamos a aplicarnos muy poco así no de nuestra cuenca vamos para brisas y eso por ahí o aquí sacudimos de aquí hacia acá ya vio así 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 esto es lo que vamos a hacer así 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 listo ahí va quedando blanco a ver está viendo que aquí hay uno pero es brillante miren color hueso vamos a ver este que tal no es que este sobrero ahí no debo soplarse me olvida poco a poco voy aprendiendo a usar nada aquí arriba también esto se puede poner al final o al principio como quiera pero supone que parece un chile corrector para que me aguanten las sombras estas porque son demasiado polvosas no sé cómo explicarle con mucho polvo y vamos a usar blusonas este colorcito miren este que es uno como larillito color vino este no sé por qué me gusta tanto le quedaba usar este y vamos a combinarlo con este moradito de acá arriba miren este no sé cómo se llame de unos tres colores pero cuando vamos en el párpado móvil se ve mejor en el otro espejo pero no está usando más vamos a usar este no sé nada para este deladito a ver qué tal para ponerlo en la bajita como voy a estar usando este mismo aquí va aquí está la pestaña para no usar el lineador porque ya le digo que a mí casi el lineador apenas está empezando a usarlo también porque me lloran bastante los ojos porque uso los lentes como que no estoy acostumbrada a mi decir nada así pero poco a poquito qué tal cómo va el difuminado dicen por ahí que el difuminado es lo que nos aplicamos acá hacia adentro para aplicarnos este oscurito mira lo que voy a aplicar con este otro pincel este de aquí que es como gris oscuro tirándole a negro vamos a quitar esto de ahí para que se vea este muy poquito porque es bien difícil aquí un puntito nomás y difuminarlo hacia adentro hacia abajo hacia adentro hacia abajo le voy a dar vuelta así muy muy poquito porque luego no 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 sale si no sale se lo puede quitar con el corrector dijo mi niña que viene haciendo este que tal déjame ver porque ahí está me pongo el lente porque yo no veo usted me ve a mí pero yo no con este como ya vamos a quitarme y ya por último vamos a echarnos nuestro voy a estar utilizando este mis hermanas vamos a ver qué tal la brochita es así miren tiene su lado no es plana así pues con que esto va para adentro para los labios miren mis hermanas ¿se fijan? como es miren no es plana como la otra yujita entonces si tiene una forma del labio vamos a retocar las hermanas me gusta ser así hay gente que me la hace así dos pasaditas porque creo que se va a quedar a quedar con la mano se siente como aceitoso como aceitito y si se seque un poquito pedagosito vamos a ver ahorita que seque a ver qué tal taran miren un segundo y ya mira mis sombras hacia abajo las sombras hacia arriba les voy a estar usando un poquito de crema de esta les recomiendo de mango esta está en una de las tiendas de acción de que dicen mis niñas que ya las compraron que me regalaban mi esposo de San Valentín y yo las que compré fueron en la Walmart no se si se acuerda vamos a estar poniendo también unas jornadas nuestros aretitos voy a estar usando estos los compré también en toda moda estos y vamos a estar usando nuestros armillos a ver qué tal casi no me gusta ponerme aretes abajo mis jornadas porque siempre los pierdo aquí en el orificio de abajo miren muy bonitos se ven dos estilos muy diferentes el dorado muy elegante y el plateado es como más urbano como más casual no se no se no usen aquí en mi edad la jovenzuela parece la chaborroca porque traigo mis piores pues un aretito realmente porque esos anillos los compré en número mediano me les he oído a ver qué tal nos quedan porque los S estaban bien demasiado flaquitos y los otros demasiado gordotes muy gordos muy gordos pues este supuestamente va para el dedo chimeñique chiquito miren y se ve amplio según es el de este dedo vamos a ver si quedó según es el de aquí y miren y no va a tener las manos tan flacas como las tenía antes yo en el dedito en mis dedos ahorita no faltan los otros de acá el de acá ahí está está usando mi niña veciéndome miren miren este es un elajerito también es que aquí eché los otros anillitos aquí los eché en este estuichito que me dio ella no lo estamos probando no encontré mi anillo no me hicieron nada miren se acuerdan que el hija que se había perdido ya lo hallé estaba en el lavamanos y mi niña lo agarró y me lo puso en los anillos porque son listra y me hicieron siempre los pierdo ahí ando y ando con los anillos donde quiera los dejo por eso no me los pongo casi miren que bonito se ve como se joden la cosa miren que chulada y así en otras sus originales cuando va a la calle porque es peligroso que traiga sus cosas no yo no quiero acá dentro de otra muchachita que la volvieron a saltar por allá lejos en México no sé dónde miren está más amplio por eso mejor traer de fantasía que traer de oro cuando vea entuscar con su esposo en otro todo eso sí está bien pero para andar solita y caminando por las calles no le recomiendo vaya ya todo moda miren y cómprese de estos aunque sea de fantasía aunque aún así hay gente mala que es capaz también de querérselos quitar este sí no entra hasta adentro un poco más se me figura que este como que está al revés este entra aquí es que no van hasta abajo acuérdense que no van hasta abajo quedan a la mitad miren y entonces por eso le digo es mejor traer de fantasía que oro que dicen por ahí por ejemplo en la placita de la tecnología venden muchas cositas así las niñas han comprado muchos artículos ahí y según son de oro laminados están chapeados de oro y si les han durado un montón de tiempo miren estos sí son los que no entran miren porque este se supone que es de este dedo miren es del dedo gordo debe de venir más ancho y viene del mismo tamaño que este o sea que nomás estos estos sirven estos cuatro miren es del mismo tamaño miren bueno lo bueno que a mí no me gusta poner en el dedo gordo estos los voy a usar para este otro dedo miren se fijan y entra un poquito si entra miren un poquito ajustadito miren pero este me queda flojo entra y sale deja ver si lo puedo cambiar para acá porque creo que eso no voy a poder porque son de mismo tamaño no queda mucha crema entonces hay una robollita aquí vamos a quitar en caso que batalla ya saben rápido el lavadero hc agua y jabón o crema como yo pero este si salió miren aquí quedó mejor miren 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 así que si está bien así que si está bien miren miren en vez de ponerle estos dedos de acá para acá o igual déjese ahí y si quiere toda la mano llena acá pues ya se lo pone pero igual estos mantienen hasta adentro quedan ahí hay unas mujeres que veo que los tienen aquí arriba no sé si yo tenga la mano más flaca no sé pero van quedando por niveles no sé si uno va aquí este va acá y el otro queda aquí como la pura coronita del dedo no van hasta abajo no se los ha visto muchas veces como se los pone por eso les digo yo no sé por mí más o menos miren pero este como aquí se pone aquí se doble el dedo es el dedo señalador todo todo tío la culpa fuiste tú fuiste tú qué tal mencionada qué vale y le digo ya la mujer por cabida vale por dos pero yo le pinté las cejas muy sanas vamos a ponernos este acá a ver no se ve no se ve solito aquí pero se ve tan feo ahí está va a tener doble su compromiso sí estos me gustaron mucho me mencionan están bien bonitos y costaron 99 pesillos a que vaya le digo desde un rato su anillo es de 4 mil pesos de ahí pues se lo lleven 5 mil 10 mil sabrá cuánto no 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 voy a ponerse por ahí tengo también unos plateados esos son de plata pero casi no me gustan esos no sé como le digo a mí no me gustan más los doraditos todo que brilla sí 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 pues ahí todos me dicen miren cómo ve vamos a ver miren no pinta nada puede besar sin pintar prueba superada más que sí son un poquito más pegajosito oye oye escuchan y el otro yuyita no ese estaba bien suavecito estaba viendo también algunos youtubers que se quejaban de ese labial no sé nada porque comían o así se les iba despintando yo creo no sé nada que depende de cada gente verdad la piel de la gente los labios de la persona a que le agarre o no le agarre los labiales por eso les digo que es dependiendo yo creo las pieles de las personas porque vi unas que sí pasaban dos horas y todo esto todavía fue corteado despintado comían algo y ya estaba despintado y yo no voy hablando de todo el rato y yo duré tarde como tres horas y comí y todo y igualito intacto con el otro que le digo de la yuyita y estos dejamos a ver qué tal pero mira esto ahorita no se despintó ya ves aquí y aquí y ya todo y no se despinta y ya le platico y no entiendo por qué se quejan ahí que no sirven que cada uno estábamos diciendo que hoy ya no les funcionaba y otras que sí pero le digo a mí sí me funcionó depende yo pienso cada labio de la persona de resecos o algo yo le voy a recomendar un tip ya no sé si le he dicho en otros videos que cuando usted vaya a pintarse en los labios se vaya así por mucho maquillaje muy pesado para una boda un pari una fiesta que vaya antes eso sí lo tengo muy presente que tiene que usted preparar su piel igual los labios échese bálsamo una noche antes para el siguiente o si no tiene échese vaselina en los labios para que le aumente bien los estos y más estos son líquidos porque le digo no a todas les agarran y lo hacen quejando ay no sirve la marca que no sé qué es esto que no y no es eso es que los labios de ustedes no sumen tan bien tienen que agarrar eso como le digo los bálsamos los otros ya me calé también los de dónde están los tengo por aquí la mano y quedan muy buenos ya sí se los recomiendo ya estrené este me lo sé y sí le quedan muy ricos bien aumentados los labios no es como le digo échese en la noche antes de dormir no en el día si no se va a pintar los labios pues sí échese porque lo mete pero en la noche prepárelos para el día siguiente que se bañe se va a ir a trabajar o a la oficina depende a dónde vaya a salir usted para poder suponer los lip tips le duren más tiempo y no se le cuarteen los labios que se van a ser quejando ay que no sirven los lip tips estos y los otros no me quemando gente no sirven mejor hagase que le digo prepárelos igual la cara tiene que preparar su carita tiene que este echarse como le digo vaselina en su cara o lo que usted usa en la noche una crema hidratante de noche para que en la mañana me parezca bien esos poros bien abiertos bien bonitos para que usted pueda aplicar su maquillaje a gusto y no tenga imperfecciones de que se le corre el maquillaje que se le haga grumos que se le haga sudado que se le chorra o sea así que se le manche la ropa y le digo no le mancha nada su ropa y bien a gusto que va a andar usted todo el día con su maquillaje pero te digo la piel se preparó un día antes por ahí ah pues creo que los 14 de febrero le hice un video de lo que andaba haciendo que me puse esa para los puntos negros mi mascarilla me puse todo me siento incómoda pero antes me puse la mascarilla me puse eso que le digo la vaselina un día antes o el que se me acabó la vitacilina si tiene vitacilina mejor porque le digo le restira todo esto de aquí se lo restira le quita todas las ojeras le puse mi té de manzanilla en mis ojos usé la cosita esa que le digo también venden mal dos mar pero las que no saben esas que son como unos artifaces los ponen en el congelador por 10 minutos los quita y viene bien fresco los pone otros 10, 15 o 20 minutos a gusto costadita así y le relaja todo esto y le relaja todo esto a ver a que gusto y le quita los inflamados de los ojos todo viene a gusto como un spa prepare su cuerpo como un spa en su casa una noche antes de que se vaya a arreglar el día siguiente para una noche especial donde especial no sé porque sea muy bonita su carita y todo y evita todo eso de que le diga que el maquillaje no sirvió que los listos no agarran bien que a mi no me funcionaron que se me despintaron que esto que el otro le habla y con eso le digo el santo remedio pero si usted se echa el mismo día el bálsamo quizás todo no obviamente lo usamos es como aceitoso petrolito de esos o vaselina tipo no le va a agarrar los listos de ninguno que se echa que se echa de la marca más cara no le va a funcionar y apenas estoy aprendiendo el maquillaje emocional le digo esto porque lo cual me interesa algo me gusta y dicen soy lista por ahí porque aprendo muy rápido entonces se lo dejo a tarea que haga eso y verá que no le van a fallar estos listos no le van a fallar su maquillaje por muy barato que sea o por muy caro que sea pues este es un maquillaje barato menos de nada y no se ve tan feo pues de hecho todo barato de todo costó esto no no pasó de los 30 pesos creo que costó o 31 creo que costó 25 pesos o 30 este costó ya ve de 32 a 35 pesos estos costaron estos costaron 83 pesos este costó 4.90 mil o sea 5 pesos o sea no lo único caro fue este y tan caro creo que tienen costó 83 pesos y no se ve tan mal miren lo que sí le arriesga me puso mucho rubor pues tenga cuidado cuando se ponga rubor porque luego se marca demasiado y estos tampoco son tan caros les digo que esta marca la Profusion esta este set no pasa que no sé si cuesta 600 o 800 pesos que viene siendo más o menos como 50 40 dólares por ahí 40 o 45 dólares en Estados Unidos no es caro y le digo y ahí están andando con las de viso me gustan porque penganzan muy bien luego le voy a hacer otro videito con las palitas de viso y eso que no se le digo yo aprendo estoy aprendiendo muchas gracias pero le digo lo que me dio funcionado a mí porque una cosa que no me sirve para qué se la voy a decir a usted para que le compre de balde y que todo le caiga mal pero como le digo cada piel es diferente y miren me dice mi chomiquito ahora sí me hice esta colita con esta ahora sí es aquí aquí está como se hace ya sabe se hace la colita se pone la donita se pone la liguita alrededor de la donita del pelo y se lo expande y se pone vaipines y ya le quedó miren eso aquí viene hechacita su donita miren no sé se fija trán trán y ya es todo lo que va a hacer es muy cerrada y ya le digo un maquillaje barato correcto y no tan caro no está costoso igual este es bien barato este corrector no pasa ni de los 100 creo que también está en ay cuánto cuesta este no tengo ya lo había hecho por ahí en un video búsquenla cuánto cuesta esto pero es barato lo que sí es cariñoso es este creo que este sí cuesta 250 se me hace por ahí el america pero está muy buena esta estaba haciendo aquí todo lo demás bien baratísimo y como le digo hay gente que le gusta cuando me digo también sellar su maquillaje por ejemplo cuando se pone aquí el corretor porque la sombra no se le está en calle y cae se echa este el polvo luminiscente y este no me voy a echar porque no me eché para calar el maquillaje este porque no quiero dejármelo todo el día pero con esto se lo echa y le dobra todo el día el maquillaje no le sudan o chorrean o nada con este la traya para quitarse lo demás con los desmaquillantes que se va a poner las toallitas mira como va porque este es muy bueno con un poquitito de polvito dura un montón todo el día o toda la noche 24 horas y ese maquillaje intacto muy bueno también se lo recomiendo se vale caro cuesta como 300 creo 180 300 pero ese muy bueno voy a echar un poquito más de cremita a esta porque me encantan estas cremitas ese no sé cuánto le costaron a las niñas a mi esposo pues le digo que esas ahí busca usted en la Dax vaya donde está todo lo de mujer los perfumes todo eso y ahí están esas cremas vienen tres y si no si quieren en botas así grandes en la Milano que se llaman esas tiendas ahí les venden ya ve que también por ahí yo he hecho un video hace mucho que compré yo una de estas pero grandota o en las plazas también las venden sueltas estas y huelen sabrosísimo muy cerramos le duele el aroma en las malgopas la gente bien rico huele más que el perfume las cremas son muy escandalosas los aromas muy bonitas huelen bien rico ay muy cerramos cuidado le platico con las cosas que se cae en este maquillaje porque compro maquillaje tan caro si es que no funciona siento que me miro más blanca con este maquillaje o más el color de mi piel mire mi tono ya ve que obviamente aquí no me voy a echar y mire de la cara mire con el otro así como que no sé más raro pero como le digo primero hay que acabarnos el maquillaje y ahora ya abrí este otro este es el chin mira este corrector es esta marca marca chin así que si lo quiero buscar y lo que sí que le digo que siento que se llena que contamina es esto la virulander es mi niña ¿dónde está tu virulander? me dice aquí está ay no sé esta esponjita porque luego dicen que agarra muchas bacterias se llena de hongos no sé nada hay que saber lavar estas orechitas también tengo que ver estas esponjitas porque se abre y es capaz que tiene hongos adentro pero si la acabo de inaugurar pero si tiene que ser constante la limpieza de esponjas ¿cómo lavar su esponja? no sé nada porque si no de adentro a que duran un montón de tiempo dicen por ahí si no se enlaman de adentro como que agarran bacterias hongos básicas o sea si no si la usa constantemente sea constante también en lavarla mantenerla limpia y seca sobre todo porque si esta húmeda siempre obviamente se llena de hongos bacterias guacala que le llena de grano en la cara por eso yo me consigo casi así unas esponjas porque ahí me da cosa igual ya es el cover girl pero el cover girl ese trae su ay no se va marcado a la mano eh trae su esponja para que se ponga pero también me da cosa casi no le uso las brochas ya me empezó a enseñar con las brochas y ya no quiero usar otra cosa más que brochas y ahí luego compro un otro paquete de brochas no le hice nada porque digo que no es bueno tengo dos pero me gustaron muchas de las calas y estaba viendo también me enseñaron unos videos acerca de esas brochas calas de que dice acá las vendí bien caras y en otros países están bien baratas no sé qué onda con las marcas porque en unos lados son más baratas y en otros lados son más caras qué está repasando no sé pero aquí esas marcas es cara y ahí en otras partes bien baratas que hasta un dólar valen creo y aquí cada una vale en cien pesos viene siendo como tres dólares dos por tres como cinco dólares o seis dólares más bien porque aquí ahorita el dólar no sé en su localidad cuánto está pero creo que aquí baja 17 sube 18 pesos mexicanos baja 17 otra vez y así está y le digo son individuales cada piecita suelta no en paquete y yo vi en una mochita youtuber por ahí que subió un video de toda su carrete de brochas y trae como 10 de esa escala y bien baratas que las compró y no sé dónde pero dijo que una tienda del dólar quien sabe pues yo no sé en cuál por aquí no hay para nada nunca he visto yo que venden del dólar de esa marca y le digo aquí esos son esos precios como le digo varían los precios en algunas ciudades que están en otras no sé y imagínense las de esas originales del MAC cuánto valen cada brocha usted se da cuenta de las personas cuando ven al mercadito de los Walmys o así que las ven porque son piratas tienen cuidado con la piratería porque a veces las venden como precios como si fueran originales y ahí le da la cara a uno yo no aprendiendo apenas de eso porque luego capaz que voy y que me venden otro yo pienso que ahí nunca va a encontrar una pesada original nueva en algún su año o algo porque esas solamente las donde las por internet o ahí donde las venden en las sucursales de MAC originales esas y las de L'Oreal las de la Com también creo que no hay hay muchos clones o dopes no sé cómo les llame pero para mí es una piratería pero que tiene pues no no se trata de eso sino de que seamos conscientes de lo que hacen esos los larrosuelos de que nos ven cosas malas y aunque sean honestos se digan mira son clones o son dopes o como sería dopes o como sería son dopes pero no que digan que es una cosa original y que uno se la crea la compre y que resulte que es una cosa pirata pues no no se vale y uno con tanta ilusión compra no hay sus cosas para que diciendo ay es una original la está mostrando resulta que es una es un clonazo una copia y pues no y hay gente que sí dice no esos son clones como ya fuimos a la placita del zapato fuimos a una tiendita no verdad es ahí está una señora pero vendiendo y así dijo no esas son clones de las de las mac esos son clones de las de cuáles otras no son otras esas caras y el bueno que pone este dijo igual tenía muchas de esas ovales igual que no no son originales y decía de ese art como la marca esa de art de las brochas esas de óvalos pero no eran eran clones y no hay que tener mucho cuidado con la gente que es como yo ignorante que no sabemos que vamos empezando en el mundo del maquillaje estamos empezando a arreglar nuestra carita y queremos comprar cositas así tener mucho cuidado cuando se han orgullado trate como yo con mi niña ya saben más que yo ir con ella en un solo a comprar esas cosas porque luego nos ven la cara y compramos algo que no es como esto creo que eso también son cosas que son dupes ahora me resulta yo diciendo que son originales las cosas de esta marca y no dicen que son los dupes de otras de otras originales que también son como de así de dibujos así que Too Faced todo lo Too Faced dice que son dupes que son copias yo pienso que son clones pues pero tienen su marca original porque no sé mismo dibujo yo pienso que un clon o una copia es que sea idéntica a la cosa así por ejemplo que tengan los ositos y eso es lo que tiene la marca Too Faced y te lo estén vendiendo eso es un clon eso es piratería pero esta es una marca registrada yo pienso así que por eso se llaman dupes yo creo esa es la diferencia entre los dupes y los clones que tienen es lo mismo pero más barato pero con su propia marca con sus propios dibujos propios diseños en las cosas y las otras no un clon o una réplica exacta de esa cosa es algo que esté exacto a esto por ejemplo otra que sea igualita a esta que tenga todo lo mismo así todo igual la foto esto el nombre lo mismo pero que sea mala calidad que usted lo abre y que todo quebrado todo los colores todos feos piratas copias clones y un dupes es con su propia marca parecido a aquello pero no igual ¿si me entiendes? es diferente yo no yo no apoyo yo no apoyo eso de la piratería por eso digo mi niña dime porque si no yo estoy diciendo mis hermanas de que no apoyen eso de la piratería eso no es malo es malo es un delito y a esto va a estar comprando cositas esas marcas baratas pero buenas pueden no ser ¿si me entiendes? si luego si me hacen que tiene dinero para eso ya vea que ya les dije hay marcas bonitas buenas y baratas que si sirven no son tan caras miren están comprando este ahí ya compré una cosa por ejemplo ¿qué será? uno de L'Oreal de Lancome ¿cuánto no vale? vale como en 70 dólares un maquillaje es este tamaño una botellita y mire y así sirve para lo mismo pues la gente que puede que suave que puede comprar sus cositas originales caras marcas caras todas son originales pero son diferentes maquillaje barato que sea algo maquillaje barato este es bueno pero lo barato sale caro si pero a veces como le digo depende la piel depende la como acostumbre su cuerpo su piel lo va a costurar mi hermana no sabe no sabe no sabe mi hermana que ella me dice nada si está acostumbrada siempre compra cosas bien caras cosas de marca cosas originales de todo y el día que no se pone esa cosa se llena todo de ronchas de granos de alergias de todo a mí me dice nada ya después ándale ya empezó a hacer hizo ya programa que ya sea más económico y todo eso porque ya estaba trabajando y eso y ya sabe por mucho dinero que tengan las personas con otros meses pagamos por malas rachas y qué pasó pues le empezó a hacer daño su piel se empezó a maltratar toda llena de granos toda llena de acné toda la cara este grasosa el cuerpo o los champúes bien caros que usaba y todo eso pues le digo a mi hermana acostumbre su cuerpo cosas más o menos que le sirvan ahorita estamos arriba mañana quién sabe abajo esto le digo por la gente como rica que estén las personas por mucho dinerito que tengamos por mucho cosas que estén a día de mañana uno no sabe lo que pueda pasar pues como la humildad hacer cosas sencillas usarlo sencillo a toda la gente le gusta lo bueno pero como le digo lo bueno poco no abusemos de eso porque como le digo yo le digo por experiencia de ella yo lo viví cerca de la familia de todo maltratar su piel que trata todos los granos y todo lo de la grasa de la cara del pelo puras cosas caras champúes caros puras cosas de marca para el pelo para el cabello para la cara los colméticos todo y no mejor así marquitas más o menos lo que nos cuesta es un poquito ahorrar y comprar cositas otra cosita y y ya es que todo es una costura en el cuerpo le digo para que le haga daño las cosas y todo en exceso ya sabe que también hace daño hay gente demasiado así por ahí otra pared en toda la cara de un señor no le miento si no trae maquillaje toda cacariza así toda unida puros hoyos agujeros de tanto que me di cochinada que le se da en la cara desde chiquilla que se maquillaban y ya de grandes todas bien feas sin máscara sin maquillaje se ven muy feas no critico a nadie ni nada pero les digo que es luego por experiencia en la familia y siempre tienen que estar todas tapadas ahí bien cubiertas de maquillaje porque hasta para dormir porque si les llegaron las personas ni se casan con las personas porque están deformes de sus caras de sus cuerpos cacarizos mal por eso les digo que todo en su tiempo las jovencitas usen el maquillaje en su tiempo no abusen el maquillaje por esas chiquitas ya quieren maquillarse todo de 11 años 12 años 13 años no 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 hasta que cumpla 15 18 ya que se empiece a maquillar bien así porque no 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 hay gente que apoyan los chiquitas de 11 12 años ya con novio le aplauden a ella el novio ya que ande para allá no y mejor pero sus estudios le van a bajar más a mis niñas de volantil necesito que el otro me quiero que me bajen las calificaciones yo nunca les he impido que no tengan noviecito ni están otros misión pero que primero las carreras que van a hacer escuela porque eso es el futuro del mañana para ellas y luego los novios salen con su barria como les digo todo eso y todo mal ya no acaban sus estudios ya no se realizan como personas porque ya no dejarse más adelante y no ni les hacer nada y luego algunos que le van a dar el regalo a un novio y que esto que quede y no que onda con eso y la escuela va bien la escuela como está la muchachita su vida espectacular como está es otro tema luego le voy a platicar de eso pero si le digo todo claro con eso del maquillaje el mundo del maquillaje y todo eso ya le platico entonces por eso en pocas palabras maquillémonos normalmente tratamos de conseguir cositas bonitas y la ventaja de mí no es ser nada que yo poco peor el maquillaje que sea así de todos los tipos porque todas son mujeres y ya ya dos dos mayores detalles se maquillan y todo y no se mal desperdician ¿me entiendes? todo eso sí caigan sus brochas porque como les digo se pueden prestar maquillaje así para que agarren con sus brochas no así pero lo que son los licienzos personales no porque luego se llenan de grano los fuegos todas las infecciones de todo eso para creas todo esto tampoco se debe de prestar y menos esto porque esto es directo en la cara todo mojado ahí no que tengan sus propias brochas su propia esta cosita esponjita su beauty blender y sus propios lip tips eso sí pero ya las pernices de uñas las sombritas esto todo eso sí porque eso se pone acá y no es directo en la cara así que no no les hace daño lo pueden compartir lo podemos compartir entre todas yo les digo si no me gusta a mí le gusta a mi niño o a otra niña eso es la ventaja de que somos mujeres aquí pero ustedes tienen hijos hombres pues ahí sí no les puedo ayudar pero si no usted se cambale a mi hija de que te cambio esto por aquello o así y sí bien suave es la ventaja que necesito me mando mujeres y para mi Dios precioso y no hombres pero ya le platico así es la cosa bueno ahora sí mucha plática ya me voy me voy estoy bien a gusto aquí y tengo que decir la comida sí 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 que estar bien en la región así en la escritura porque ya fueron a escuela comen y se vuelven a ir al gimnasio y luego regresan y así es nuestra rutina del diario bueno cuídeseme mucho Dios me lo bendice y nos vemos en el próximo video bye bye